Y te canta con amor Música Tú me abandonaste, en lo mejor de mi vida, tú me abandonaste Nada te importó, causarme tanto dolor, te manchaste con tu orgullo y con tu amor Nada te importó, causarme tanto dolor, te manchaste con tu orgullo y con tu amor Pensaste que por ti iba a sufrir, pensaste que sin ti iba a morir Al contrario me diste fuerzas para sobresalir y demostrarte que por ti y por tu amor no voy a morir Al contrario me diste fuerzas para sobresalir y demostrarte que por ti y por tu amor no voy a morir Tú que pensaste, que sin tu amor iba a morir Pero te equivocaste, tu abandono me hizo más fuerte Mala mujer Música 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 Música